¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero por lo que veo ha sacado a Zul Ha sacado a Zul, creo que han comentado antes que es Suseco ¿Desponen que Zul que es Suseco? Creo que sí A ver pues en un torneo como este nacional yo no me arriesgaría tanto a sacar un Zek de la primera partida Como es un Pulse todavía, a lo mejor quiere tantearlo, quiere probar como va De momento pues... Allá cada uno con su conciencia No, en Pulse en verdad es una buena ocasión Te arriesgas porque pierdes puntos para luego el seeding a la hora de la bracket Pero es una buena oportunidad para calentar o para probar No, a ver yo... Que tengas posiciones que sacarle en medio a la bracket Yo también he sacado Zekos, así que no puedo hablar mucho He sacado Mega Man ya a Zul, pero Zul ha fraudeado, así que ahí se queda el pozo Así que bueno, vamos a ver, de momento la partida está igualada Tienen que intentar sacar el mañón por hacer que pueda Rafiki Para la presión de barrera Y ahora se pone la de velocidad Supongo que intentar adentrarle I'm really feeling it Pero ahora mismo Ness intenta agarre Nada, nada, que agarre Usa la cabeza de hierro esa que tiene Que bueno, bien jugado Cuando te viene a 100 y pico Te viene un Scorbius a toda pastilla Pues creo que te asustes con el Grav Eso Griguard lo usa bien Nada, de momento Greu Está cogiendo espacio Para poder encadenar ahí los combos Que buenos combos, Rafael Si Sacarle todo el personaje que pueda La S que se gasta también su forma de ataque Si La forma de smash para poder sacarle el stop Uh, que buen Jojo Creo que le ha cortado el salto Si, le ha cortado el salto Le ha pillado con el Jojo Y ahí Se ha quedado muerto La ha cubrido muy bien La ha recobri La ha hecho Fintar La ha hecho perder Eh Si, la verdad Greuward se ve por muy bien No es Greuward Greuward Es campeón de España actualmente Greuward No se como lo hace Pero coge cualquier personaje Y se planta ahí En semifinales Vamos a ver si Rafiki sigue Vamos a ver si Rafiki sigue con Surk O Gryu Gryu como tu me has dicho La verdad es que se da muy bien Inminear Osea Inminear no Usar a todos los personajes Osea Si Pero ahora mismo yo creo que su personaje mas duro Es Ness Ahora Ness Eh Esta sobrevalorado Osea Quiero decir Infravalorado Osea No es un personaje que se use mucho Y Y Es top Osea No es un top 5 Pero esta en el top 10 Es muy bueno Ness Es muy bueno Ness Es muy bueno Ness Yo he estado maneando un poco Ness Probando y tal Y me gusta mucho Aparte de tener un grab Una kill gratis No el grab Sus aereos Quitan una burrada Eh Para cubrir por el suelo tiene El Ike Fire Si Y tiene buenos Tiene buenos follow ups de grab Que su grab no es malo Lo malo que su No su grab ademas es el Mira 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 Míralo osea Vaya tela Bueno no se porque Rafiki ha sacado a Ike Ike Yo se que Ike Yo se que Rafiki sacaba a Ike En la LVP Que usaba ademas es muy camper Por eso ha sacado un poco de batalla Porque necesitaba las plataformas Para hacer fire Pero me extraña muchisimo Porque She's main Que nosotros sepamos Era 06 No se porque no lo ha querido sacar Si no lo esta sacando O No lo esta sacando Porque no quiere Displearla hasta La bracket O No se O O a lo mejor es que ha dejado de usarla Ya ha preferido pasarse a la low tier En medio del torneo A la mid tier Por decirlo si Wow Uy ahí iba un counter Si llegara a entrar un counter ahí Si la verdad es que Le hubiera venido muy bien Eriguan ha intentado ver si colaba eso Si Pero a Rafiki no se le ha ocurrido A ver en teoría El Muu Eh Yo diría que 150 Porque Si Nes Usas bien sus predictiles Eh No puede prácticamente ni acercarse Si Pero Ike tiene rango El rango contra un 1 con mi cuerpo se nota Bastante Pero es que no es que ha valido el ejido de Ike Por eso Por el rango Puede ser Puede ser que haya pensado en eso En su momento Esta haciendo como Como antes Y va perdiendo al principio Ya esta remontando Ahora tiene que volver Sin que le de el rayo Viene a aprovechar el superarmor del principio De loop B de Ike Si hay que tener en cuenta Que la La armor de Ike la tiene cuando lanzan la espada Pero luego ya no tiene armor Exactamente Luego ya cuando ya va subiendo y demás Ya no la tiene No no Luego se le puede gimpear A ver no es tan fácil gimpear No se puede gimpear Si Simplemente tenías que esperar a que Huma por la espada Ahora mismo Estaba en el porcentaje de kill Porque ahora mismo Si le hacen en el helicóptero O le meten un backer Con Ike lo desplique En el helicóptero Uy el fire A ver Los dos se recuperan No se le ha querido arriesgar Uair Uair Esa Uair es una barbaridad Tiene una hit ball del nebo La wei de Nes Esta rachisima Osea pega Pega como un cañol Landea Puede landeer Osea quita doce O once y medio Y pega muchisimo Tiene mucho knockback Y puede landear con el Nooo Ahí se le ha ido 2-0 para Grigwar El público satisfecho A Pulawe A Pulawe A Pulawe A Pulawe Y Así